El Pancho se va a casar Con la hija de su vecina Bailando este rica jam Es tanta la kirindilla Que se nota en su jacar Que a la hora de los hechos Ay no sé lo que va a pasar Y se cuenta por la calle Se nota de amotón que la chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Se nota de amotón que la chava casadera Ya llevó su tropezón Mi Fidel, 1990 Pero Pancho muy salsudo De escrita de casador A mí me importa un tornillo Que se dio otro tropezón Y ese tropezón no vale Ya le pregunté a mi suena Y me contestó sonriente Se lo dio con una piedra Y se cuenta por la calle Se nota de amotón Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Se cuenta por la calle Se nota de amotón Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Yo te lo dije Panchito Que esa chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Se nota de amotón Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Se nota de amotón Que la chava casadera Ya llevó su tropezón ¡Hey!